Saludos hermanas y hermanos en Cristo Jesús. Hoy contemplaremos los misterios gloriosos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Señor mío, Jesucristo, Dios nuestro, en nombre del Hijo, Creador, Padre, Redentor mío, por ser tú quien eres, buena e infinita, porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de tu corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas en el infierno. Ayudad a tu libre gracia, por por no finalmente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me sea impuesta, para el perdón de mis pecados. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador de los cielos de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió de su fiel en su tercer día y resucitó entre los muertos, subió a los cielos y sacentó a la derecha de Dios Padre. Amén. 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 y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, verá por nosotros los pecadores, ahora y en ahora es tu muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, verá por nosotros los pecadores, ahora y en ahora es tu muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, verá por nosotros los pecadores, ahora y en ahora es tu muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, verá por nosotros los pecadores, ahora y en ahora es tu muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, verá por nosotros los pecadores, ahora y en ahora es tu muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, verá por nosotros los pecadores, ahora y en ahora es tu muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en principio, y en siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre misericordia, en la vida y en la muerte, para la madre nuestra. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. Según el misterio glorioso, la ascensión, el Señor Jesús, después de haber hablado con ellos, fue alabado al cielo y se sentó a la diestra de Dios, el fruto del misterio, la esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu montaña y tierra como ansiado. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quien nos ofenden. Y no nos dejes caer en detección, y debes de lo mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendito tu eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendito tu eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendito tu eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendito tu eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, ruega por nosotros los pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, ruega por nosotros los pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, ruega por nosotros los pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, ruega por nosotros los pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, ruega por nosotros los pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Espíritu Santo. Como era el principio de diciembre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, en la muerte, en la muerte, Madre de Nuestra. Dios te salve María, ruega por nosotros los pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Tercer misterio glorioso. La venida del Espíritu Santo. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas. Según el Espíritu Santo les movía a expresarse. El fruto del misterio, el amor hacia Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, trueno, a que se te unen con el cielo. Danos hoy nuestro pan y cada día, perdónen nuestras ofensas. Cómate bien nosotros para no más a que nos ofenden. Y no lo dejes caer en tentación y libres de no mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú a ser todos los ejes, reunirse al fruto del rey de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú a ser todos los ejes, reunirse al fruto del rey de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú a ser todos los ejes, reunirse al fruto del rey de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú a ser todos los ejes, reunirse al fruto del rey de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú a ser todos los ejes, reunirse al fruto del rey de Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú a ser todos los pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú a ser todos los ejes, reunirse al fruto del rey de Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú a ser todos los pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú a ser todos los ejes, reunirse al fruto del rey de Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú a ser todos los pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú a ser todos los ejes, reunirse al fruto del rey de Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú a ser todos los pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuarto misterio glorioso. La Asunción de la Virgen María. Tú eres el orgullo de Jerusalén, la mayor gloria de Israel, el más grande honor de nuestra nación. El Señor te ha mostrado su favor. Que el Señor Todopoderoso te bendiga eternamente. El fruto del misterio, la gracia de una muerte feliz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de carería, perdónos nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a quien nos agene. Y no nos dejes caer en tentación y de nuestro mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como en el principio eres siempre por los hijos. Amén. María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quinto misterio glorioso, la coronación de Nuestra Señora. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer reviscida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre la cabeza. El fruto del misterio, la confianza en la intercesión de María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venganos a tu reino, hágase tu ventana en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan y cada río, perdóname sus ofensas, como también nosotros perdónamos los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y de nuestro mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita su fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita su fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita su fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita su fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita su fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita su fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita su fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita su fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita su fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita su fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Como era en el principio y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida de la muerte, Padre, en la madre nuestra. Oh, mi Jesús, perdona nuestros pecados, lívanos del fuego del fiel, en todas las almas del cielo, especialmente en la gracia de tu misericordia. Amén. Letanía de la Virgen María, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Virginal, ruega por nosotros. Madre Sin Mancha, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso de Honor, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta al Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina Asunta al Cielo, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Perdónanos Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Escúchanos Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que se mantiene entre casadas, promesas de Cristo, Te rogamos, nos concedas Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida, presentes y disfrutar de las alegrías eternas, por Cristo nuestro Señor, Amén. Dios te salve, Dios te salve, Reina y Madre, Madre Misericordia, vida de luz y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos los rechazados, hijos de Eva, a ti suspiramos y miento y lloramos en este valle de lágrimas, Ea pues, Señor abogada nuestra, vuelva a nosotros a sus ojos misericordiosos, y después de destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que se mantiene alcanza las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén. San Miguel Acágen, defiéndose en la batalla, sé nuestro Padre contra las estiradas y sechanza al demonio, reprima a Dios, te lo pedimos suplicante, y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha concebido, arroja y enfía a los satanás y a los demás espíritus malinos, que vagan por el mundo para la producción de las almas, Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Que Dios los bendiga.